hola buenas y buenas y bienvenidos a mi canal Darks y que no te voy a este capítulo 46 de dark souls 3 y tío siiii dark souls 3 y tío siii bien hola chicos como siempre bienvenidos amigos amados y muchas gracias por verme en el capítulo anterior nos quedamos por aquí con los dragones y básicamente pues tenemos que avanzar por la zona de los dragones me guste o no así que vamos para allá intentamos correr todo recto a ver si pudimos pasar pero no pudimos pasar así que vamos a tener que volver a tirarnos por aquí y dar toda la vuelta entera así que vámonos pero hay que matar a este señor de aquí hijo de la grandísima porque si no sabéis qué pasa que le dan el arma a los cabrones que están allá arriba y me matan venga ya tío como te os da cuenta que estoy cerca nada un reloj como me da ahí vienen los otros veis lo que pasa me da la alarma se ha levantado no se como tío ni siquiera me había acercado a él ¿sabes? tengo prisa tío no te vengas arriba tú tened cuidado que arriba hay uno que tira bombas que es este que está aquí arriba a no ser que no esté como el otro día que no estaba al final que se movió si recordáis venga tío con el hacha estoy esperando a ti no lo sabéis ya que te estoy esperando desde que tu amigo como de la flecha me dé ¿veis lo que pasa? pues eso el cabronazo de las bombas pues se está guiando por culo el señor de las flechas también y sería por culpa del bicho asqueroso ese que está ahí abajo que se ha levantado porque sí y ha dado la alarma se ha levantado porque sí tío ni siquiera me había acercado suficiente para que se... es que iba despacito se está apuntando de un arco tío casi me mata joder que tío es más pesado voy a estar aquí como el que nos quiere en la caja... aquí en medio ¿veis? aquí en medio como si no estuviese allí y no me hubiera disparado la bomba ¿sabes? cabronazo ahí abajo había un bicho chungo de matar que no sé si ir por él lo intentamos, me va a reventar el orto este bicho pero bueno pues voy a intentarlo, venga a ver qué pasa uuuh necesito una espada de esto tío voy a tomar un frasquete un frasquete no me va a dejar tomar un frasco, me va a matar ya veréis no me deja, no me deja, este tío me mata a mí muy rápido tío cuando quieras, cuando quieras, ¿eh? dejas de pegar espadazos tío ¿qué pasa cojones? madre mía, descansa tío cuarenta espadazos, ¿qué pasa? ¿cómo está tu barro de...? me va a matar, si es que es normal, no para de meter espadazos, mira eso, mira él no descansa, ¿sabes? yo no puedo hacer nada contra este tío si no para de meter espadazos tío muy difícil este tío, ¿eh? ya lo enfrentamos a uno como él hace tiempo lo que me dio la espada, ¿no? que tenía no sé si me va a dar a otra vez, si lo mato a lo mejor me de una espada mejor, no sé pero bueno, esto me voy a pasar de él, voy a intentar seguir el juego adelante porque total quiero acabarme el juego ya chicos, básicamente y quiero avanzar lo más rápido que pueda no, sí, ya, 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 es que estás allí, cabronazo no esquives la flecha, es que esquiva la flecha tío se pone un sitio donde ya no le puedo dar ya con la leche tío qué cansino venga anda, si estoy esperándote, si ya sé que vienes desde un montón de lejos te has chivatado al otro que estoy aquí venga madre, la flechita tiene que disparar flechas de fuego, ¿qué os parece? muy bien si me da, venga ya venga ya, si estaba la pared aquí en medio falso píxeles de mierda del juego este tío si no cojo por la espalda, venga ya tío maravilloso, ¿eh? maravilloso maravilloso que dé en el árbol yo con la espada y el bicho no dé con el hacha tío es que os juro que es súper injusto este juego con los bichos bueno, con los bichos no, con el jugador, ¿sabes? bueno, con los bichos no los bichos atraviesan las paredes con las armas y como si nada pero llegas tú, le das, ¿eh? te quitan vida porque sí tira lo que tú quieras, pero déjame en plan no sé lo que está aquí abajo, me ha puteado antes no sé si volveré a intentar matarlo, ¿eh? es que es muy rápido, tío no me va a dejar atacarle vamos a poner otra vez, me cago en la leche nada, juego tío, es súper rápido, no me deja el cabronazo ni tomarme un frasco, tío a ver si le da por hacer otra vez la mierda esa que ha hecho antes eso, por ejemplo muérete ya, hombre, pesado mira ropera de iridil mala otra espada ropera de iridil a ver, ¿dónde estás? aquí, ¿no? meh, de de no me convences, ¿eh? no me convences para nada congela esta espada congela al usarla, pero, ¿eh? ah, mira, hay dos cofres no son bichos qué cosa más rara qué cosa más rara qué es esto escudo de emblema de árbol espiritual a ver escudo de árbol de emblema espiritual ¿dónde está eso? este es 83 de electricidad bueno, este me da mucha protección contra la electricidad tampoco es que me den a hablar de otro mundo ni tú, ¿qué? escama de titanita no va aquí hay otros dos cofres estos se iban a ser bichos, ¿verdad? no, ¿en serio? titanita centelleante tú sí, ¿no? pues si es un bicho que sí tampoco, tío que os ama rara titanita centelleante dos, pues bueno pues oye dos, eh cuatro cofres que he abierto aquí al matar al bicho este esta vale secreta por un casual no eso hay que probar, chicos bueno, al menos hemos matado a este bicho de aquí algo es algo bien ahora vamos a ver si puedo meterme antes de que me queden los bichos estos por la puerta grande pero lo veo complicado pero vamos allá ¡Niaa! ¡Corre! 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 ¡Que te quemas! 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 ¡Corre! ¡Que te quemas! ¡Que te quemas! ¡Deja de... ¡Que me hagas saltitos! ¡Joder! ¡Odio entrar! ¡Aunque bueno! ¡Más al revés! ¡Oh Dios! ¿Qué dices, loco? ¿Desde dónde vienes tú? No tengo escudo, ¿eh? Me voy a matar Me voy a matar porque no tengo escudo El cabrón aquel de allí lo está curando a este tío Me cago en la madre que le parió a los dragones que me putean, tío ¡Venga ya! ¡Si tengo el escudo puesto! ¡Venga ya! ¡Falso! No me puedo meter ahí porque el dragón me... me jodea me cago en la leche que yo ¿Qué pasa aquí, tío? Es que es súper injusto estar en esta zona, ¿eh? Te metes ahí y vienen los bichos viene el tío que está un montón de lejos porque el otro lo cura yo que sé, tío es que es súper injusto esta zona, chicos no me gusta nada a esta zona, tío se han colado un huevo un huevo ¿Que puedo matar a los dragones? Sí, pero ¿Puedo pegar dos horas tirándole flechas, tío? Para matarlos Me niego Paso Paso pero bastante Vamos Entonces, ¿qué? Te vas a enterar Bien Chilla ahora Chilla Chilla Cabrenazo Mira como ahora no vienen los otros corriendo porque no hay alarma ninguna Sí, tú ponte a dar vueltas sobre ti mismo que lo mismo te darás cuenta de que he sido yo No sé porque se mueve en lugar de dispararme la flecha en el de allí pero vale Vale, chicos venga falta el tontaco de aquí arriba que me ha visto obviamente sabía yo y ahora viene el otro ¿Sí o no? ¿Ya? Venga, me toca Tengo que hacer el camino normal de siempre ¿No? Cuidado que puede venir el otro Ven aquí anda ven ahora tú y yo Vale tío te estoy esperando hace medio de ahora Ya se te ha quitado la tontería Ya venga Te pillé No, no venga Se está levantando y no le doy tío es brutalísimo Vale vamos allá ¿A dónde voy a ir ahora? Pues voy a tener que dar la vuelta otra vez por el otro lado porque es que es que por aquí voy a intentar otra vez pero vamos que me van a me van a pillar los dragones si no le pillo a los dragones me pilla que el señor de allí con espada viene el cabronazo este ya me ha visto ¿Sabes? Venga al menos ya este no se cura al menos ahora se lo tengo que intentar pillarlo por atrás no te cures tanto tú anda no te cures tanto uy estás muerto lo sabes ¿Qué cabrón? ¿Quién lo ha curado? ¿Quién lo ha curado? muere muere por Dios muere bien ah que ha venido este cabronazo a curarlo que hijo de puta menos mal que que estaba muerto ya zona más chunga esta por el amor de Dios me cago en los dragones me cago en los dragones tú bueno ahí hay un señor con una lanza que hay no hay nada y si puedo evitar pelearme con él mejor ¿y por aquí hay algo? pues mira aquí hay un objeto pero por ahí arriba no hay nada por el otro lado me refiero hay un tío ahí que se está moviendo pero no hay ningún objeto por el suelo ni nada que se pueda coger por lo que veo así que este tío tiene pinta de que está disparado por culo paso por aquí es por donde bajé la otra vez vale hemos llegado aquí esto es parte con casual nada pues entonces el camino va a ser por aquí supuestamente no lo sé ala vale si es por aquí ¿no? si si es por aquí si un boss que bien un boss ahí arriba tío me parece maravilloso donde hay una hoguera más cerca hay un ascensor ahí habrá una hoguera cogiendo ese ascensor no hay ningún bicho por aquí ¿no? vale aquí hay un objeto no hay ningún bicho por aquí ¿verdad? esto si es un bicho que si ah pues no camas de titanitas tío creo que puedo mejorar la espada no, no la tenía toda creo que era una losa lo que me pedía ¿no? y este balcón es para coger este objeto anillo anillo de lágrima de piedra roja a ver que hace ese anillo aumenta los pasan mira ahí está el objeto eso donde estaban los dos caballeros esta es la trampa básicamente te tiras ahí y la cagas estoy enfrentado a dos tíos de esos a la vez con armadura va a ser bastante pero bueno si hay una hoguera por aquí cerca podría hacerlo en un momento dado porque podría usar el hueso de regreso y no me tengo enfrentar a esos dos a la vez ¿sabéis? bueno si veis esto ¿qué pasa? el mecanismo no se mueve ¿por qué? porque no se mueve pues vale ok pues nada pues este ascensor que supuestamente yo pensaba que iba a dar a una hoguera pues no da una hoguera y aquí hay otro ascensor que de luz que de ascensores ¿no? hay unas caneras ahí para subir ¿qué es eso? ¿daitos? son dragones muchos más feos estos que se mueven por ahí arriba ¿no? bastante además ah mira el boss que guay como gola ahora iremos a hablar con él si es que encuentro una hoguera a ver si por este ascensor si llegamos a una hoguera tío necesito una hoguera ¿eh? que te va por el basco vale como no encuentro una hoguera lo vamos a pasar bastante mal ¿eh? pero que muy mal porque si tengo que pasar por los dragones y dar toda la vuelta esa para llegar al boss si me mata al boss pues eso vamos a pasar muy muy bien esto tiene que ser un atajo por fuerza tío dejate rollos anda mira dónde es esto la hoguera está ahí delante bajo todo recto por allí también hay otra hoguera vamos a estar a este hombre porque está llamando a curando a su colega o haciéndole cositas venga anda si te estoy viendo sabes ya que te estoy viendo ahí casi que cabrón me ha quitado casi toda la vida que dices loco me mató me ha matado me cago en la madre que lo parió tú no pasa nada no pasa nada ya sé dónde hay una hoguera chicos no pasa nada me te pego no hay problema ya sé dónde hay una hoguera para poder ir a matar al boss más fácilmente tío menos mal menos mal porque voy a pasar bastante épicamente de los dragones de las pelotas te buscas dónde está ahora la mierda esta de la bailarina el valle boreal era aquí no pero que era esa si no puede ser la anterior tampoco pasa nada pues por aquí llegamos más fácilmente tío del tirón ni me lo planteo siquiera vamos por el boss chicos a ver si podemos matarlo me hace falta levear me hace falta levear bastante porque esta gente ya habéis visto me revientan me revientan que da gusto hola que tal no os peleéis conmigo que vengo a por el ascensor simplemente hasta luego ahí os quedáis vale chicos vamos a ver que tal el boss y sabéis que me voy a tomar una de estas por tener más vida como tengo treinta y pico pues tampoco me pasa nada la pregunta es ¿habrá aquí algún compañero que me ayude? ¿habrá por aquí algún personaje de estos de los que puedo invocar para que me ayude a matar al dragón? voy a echar un vistazo rápido aquí hay uno míralo pues vente uh Egon de Karin pues vengase usted compañero ¿habrá otro? pues ya tenemos un compañero para matar al boss a ver si hay otro estoy mirando por si acaso no parece que haya otro solo este ¿no? a lo mejor hay uno aquí en el barcón ¿quién sabe? ¿lo habrá? no genial te pones ahí en medio ya no puedo pasar ya vamos me da algo vale pues vamos a por el boss chicos al menos tengo un ayudante tío pensaba que me iba a ver ninguno pues ya sabéis que según la zona según hay o no hay a ver si hay otro por aquí estoy mirando por si hay otro pero no tiene pinta de que haya otro compañero no vale venga Egon vamos a por el boss a ver que tal es vamos a ver si lo puedo matar a la primera tiene una espada eléctrica muy bien no sé si el escudo que tengo es bueno contra la electricidad no me acuerdo vale quita bastante vida bastante sí várate un frasco el Egon hazle algo tío que lo tienes detrás ahí está un montón de vida con la tontería este afréntate al Egon déjame tranquilo ahí está vamos Egon distráelo si me gusta hostia porque tengo cuidado cuando hace eso que me puede tirar el vacío ojo que me puede tirar el vacío ojo vale está a mitad de vida aunque estoy en una zona bastante mala para atacarle bueno muy hermoso la que se está guiando aquí menos mal que he tenido un poquito de escudo ¿quién me está atacando? ¿están atacándome los dragones que hay alrededor? ¿puede ser? bueno el maduro de asesino de dragones es normal que me ataquen los dragones supongo no me metas patada le he dado sin quedar que le metes una patada tío dárate un flasco corre corre que te da tiempo bien bien venga júdete los golpes no hay problema vale venga dale vale cuidado que te puedes caer al vacío si se cae el mejor pero tú no te caigas tío es que estoy viendo que hay vacío por los lados ¿sabéis? y estoy viendo que me va a tirar y murió a la primera y me está saliendo la arma a lo justo ¿qué os parece? pues armadura asesina de dragones te he reventado chaval boss de mierda ok si alma de armadura de asesino de dragones si gracias sergón tío te debo una ya te he cambiado una cerveza luego cuando te van al bar jajaja y hay una que está ahí que bien que bien vale chicos pues hemos matado al boss bien dragones de mierda escupiéndome menos mal que lo manda mucho joder la verdad la verdad la verdad es que el boss ha sido más fácil pero muchísimo más fácil que pasar la zona anterior tío no tiene sentido ¿verdad? pues ahora pues eso pues no tiene ningún sentido pero es más fácil tío ¿por qué? no lo sé simplemente es más fácil bueno por allí hay un camino si recordáis por aquí a la derecha allí hay una escalera que subía y tal habrá que mirarlo camino oficial es todo recto para allá ya aquí estamos ya lo que es la zona final tenemos que entrar por ahí para arriba y llegar a la parte arriba del todo donde está el último señor de la ceniza al cual mataremos y después de ese iremos ya directamente a matar al boss final del juego para que lo sepáis chicos creo que ya no hay ningún boss más aparte del señor de la ceniza que yo recuerde cuando lo leí así que este era el último que faltaba era este el señor de la ceniza que está ahí arriba del todo y el boss final así que solo nos quedan dos bosses por matar en teoría no sé si subir por aquí la verdad voy a mirar por ver que hay si me matan pues me mataron pero con 52 mil además a lo mejor no es una gran idea hacer esto para ello en objeto vale trozo de titanita bien 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 trozos son lo que quiero mira si están aquí mi amigo los dragones desde aquí arriba podría matarlos no me atacarán por aquí los dragones hostia que me ha dado ah que son arqueros muy bien varios arqueros que bien a ver si lo puedo matar antes de que me venga el otro están dándome aquí unos lagazos épicos por copados dragones esto si puedo matar a este antes de enfrentarme al señor del hacha matándole en la mano tío bastante con eso señor del hacha vamos a hablar este y yo quiero ver que hay por aquí hasta luego señor del hacha muy bien por ahí ni de coña hola no hay nada no hay nada que bien en serio hay un objeto de abajo lo he visto no pasa nada pero por aquí no hay nada tío esto se pone escondido tío no estoy viendo venir si ya verás míralo un señor con el espadón que bien los chungos de matar anillo del caballero mandado anillo del caballero donde está que no lo veo tío con el anillo del caballero este no no si este anillo del caballero aumenta la fuerza a 47 de 42 que la tengo ojo ojo que que me aumenta la fuerza podría quitarme este de conseguir más almas y ponerme un aumento de fuerza pero bueno no sé si salir por ahí o volver por ahí atrás tío pero es que este tío me puede matar no sabéis ¿verdad? y no sé si los dragones me van a disparar aquí el fuego parece que no bueno luego usted y yo señor con espadote grande que se pone a hacer cosas raras ya veréis me va a reventar es que lo estoy viendo me va a matarte es que este tío te quita un montón de de escudos ¿veis? y no para de atacar y me quita casi toda la vida tío me ha quitado mira toda la vida que me ha quitado un espadazo tío que cabronazo tío es que lo sabía es que lo sabía es que lo sabía digo este tío me da un espadazo y me mata pues ahí lo tenéis no sé por qué este tío es más difícil que un boss tío no tiene ningún sentido ¿verdad? pues por alguna razón lo es tío ¿por qué un bicho normal es más difícil que un boss tío? ¿por qué me da un espadazo y me quita el triple de vida que un golpe de un boss macho? es que no está nivelado para nada el juego así os lo digo al menos por esta zona las zonas anteriores vale pero esta zona en concreto ni de coña está muy mal liberado esto pero bueno vamos a dejar por aquí las almas mirad que igual eran 50.000 almas igual tampoco me importa las puedo farmear rápidamente pero vamos a dejar por aquí chicos y en el siguiente capítulo continuamos donde le caña iremos a pues veremos esta zona y tal aunque la estoy mirando ya un poco por encima por si hay algo útil no sé no yo creo que vamos a tener que seguir todo recto por ahí pero bueno mirad no hay nada ¿verdad? por aquí parece que camino escalera por ahí abajo mmm ¿para qué camino? pero no hay camino no hay nada pues muy bien pues por aquí no hay nada y por esta escalera de aquí tiene pinta de que no hay un objeto ¿no? exacto ¿qué es? un trozo de titanita pues estupendo pues vamos a dejar por aquí vamos a ver que hay encima de la escalera esta que es por la que tenemos que continuar y ya pues vemos que hacer otra hoguera tío pero si hay una hoguera ahí atrás hay una hoguera ahí ¿veis? una ahí y otra aquí ¿what? ¿what? esto es un ascensor ¿no? sí esto es un ascensor que tiene pinta que va a estar roto o que sí no sabía sabía venir pues un ascensor un señor muerto aquí anda mira este es de los que estaba allí en lo del santuario está muerto tío llave del gran archivo y es para las gemelas de Goddor vale pues malo las llaves del gran archivo o sea que el gran archivo es esto ¿no? exacto o sea que esto es una biblioteca a lo mejor puede ser sí sí es una biblioteca sí 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 es una biblioteca muy grande sí pues por aquí pues vamos a conseguir chicos por la gran biblioteca ¿qué os parece? podemos dejar por aquí en esta hoguera nueva que hemos encontrado aquí por alguna razón que está súper cerca de aquella no sé no sé el sentido que tiene pero vale me imagino que será porque ahí dentro será súper chungo y hay una hoguera para que si te maten estés cerca así que nada más sí chicos venga chicos se despide este capítulo no me acuerdo el que sea Dark Souls 3 como siempre os ha gustado por el favorito si suscribiros al siguiente capítulo pues entramos en el gran archivo que esto es subir hasta arriba el todo para matar al boss de la ceniza que nos falta y a ver qué tal se nos da así que hasta el próximo adiós chicos pero espera ahora sí adiós chicos hasta el próximo hmm hmm chau